¿Quieres pintar las puertas de tu casa y no sabes cómo? Pues yo te enseño Primero retira todo lo que no vayas a pintar Pintia la superficie con una mezcla de amoníaco y agua Protege todo aquello que no puedas quitar Y añada a la pintura un chorrito de agua Da imprimación a las zonas más difíciles con una brocha Y al resto con rodillo Respeta el tiempo de secado del fabricante Y ya puedes empezar a pintar Recuerda no cargar mucho rodillo ni apretar Cuando seque, lija la superficie ligeramente Da la última capa con un rodillo de espuma Y para terminar, protege la puerta con un buen barniz Y listo, puerta nueva Para más información, lee la descripción ¡Gracias!